¡Suscríbete! 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 42 minutos pasaron de las 10 de la mañana y tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy aquí en Mesa Empresarial. Le quiero dar la bienvenida al doctor Arturo Adorno, el exdirector de la empresa CentrumedSRL. ¿Cómo estás Arturo? Muchísimas gracias por venir. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente muy contento de poder compartir aquí con ustedes y con la enorme audiencia. Bueno, hablemos de Centro Med. ¿Estuvieron de inauguración hace un tiempito? Hace unos días tuvimos la inauguración de la sede. Realmente un lindo evento con la participación de muchas personas, de muchas autoridades que estuvimos compartiendo. Bueno, ¿qué encontramos en Centro Med? ¿Cuáles son las especialidades? Bueno, básicamente en Centro Med. Centro Med es una empresa, es una institución de servicios de salud. Es una clínica que presenta, donde tenemos varias especialidades, consultorios de especialidades médicas. Disponemos de laboratorio de análisis clínicos y laboratoriales. También disponemos de, dentro de la estructura disponemos de dos centros muy importantes, que son centros especializados, que es el Centro de Obesidad y el Centro de Diabetes. Dos males que atañen hoy por hoy al mundo. Así mismo, hay que tener en cuenta de que dentro de lo que es la salud mundial, ¿verdad? Acá existen dos pandemias, que son la diabetes y la obesidad, que cada día va tomando mayor cantidad de personas. Y es un mal que produce terribles consecuencias en lo que es la salud. ¿Hasta la muerte? Hasta la muerte. Produce un deterioro en la calidad de vida y también produce un acortamiento de los años. Entonces, teniendo en cuenta eso, la institución nació, creció y se desarrolló como tal, tratando de dar un énfasis en estas dos patologías, ¿verdad? Sin dejar en cuenta todos los demás servicios que disponen el Centro MED. Así es que tienen todos los servicios, ¿verdad? De un centro médico. Claro, el Centro MED básicamente dispone de una estructura moderna, una infraestructura importante, consultorios cómodos, modernos, reuniendo todos los requisitos del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud. Consultorios de especialidades, más de 30 especialidades médicas. Disponemos de un laboratorio de análisis clínicos y bacteriológicos, estudios médicos, cardiológicos, electrocardiogramas, ecocardios, holters, mapa. También se realizan estudios de imágenes, ecografías, radiografías, espirometrías. En el centro se disponen de todos estos servicios, también los servicios de endoscopía, endoscopías digestivas altas, endoscopías digestivas bajas, que son servicios también que forman parte del Centro MED. Todo, todo también leía servicios ginecológicos. Claro, básicamente Centro MED lo que apunta es ofrecer a la ciudadanía un lugar donde las personas pueden encontrar, un centro de la mujer donde disponemos lo que es el servicio de ginecología, ginecología oncológica. Disponemos de varios estudios que son PAP, colposcopía, estudios endoscópicos, ginecológicos para brindar una atención integral. Disponemos dentro de lo que es el área de pediatría de subespecialidades pediátricas, infectología pediátrica, psicología pediátrica, nutrición pediátrica. O sea que vamos, tenemos un centro, en Centro MED disponemos de varios servicios agrupados en un solo lugar. Doctor, ¿dónde está la sede? La sede de Centro MED queda en San Lorenzo, en el centro mismo de San Lorenzo, sobre la calle España, la avenida España, entre 10 de agosto y Teniente Benítez. Es súper cercano, es un lugar céntrico, en el centro mismo en el corazón de San Lorenzo. Claro, en el corazón de San Lorenzo. Y hablemos de tu especialidad. Dediquémonos ya a la parte que realmente preocupa, porque antes de empezar el programa te decía, ¿cómo ha cambiado y cómo tenemos malos hábitos en la comida? Que esto ya nos lleva a problemas de salud. Muchos chicos están ya creciendo con estos malos hábitos, y la diabetes más la obesidad. Así mismo. Bueno, teniendo en cuenta la especialidad que realizo, que es lo que es cirugía general, lo que hago es cirugía mínimamente invasiva, lo que es cirugía de la obesidad y la diabetes, que nosotros le denominamos cirugía bariátrica y metabólica, debido a la... para satisfacer a ese gran número de personas que necesitan realmente de un tratamiento integral, decidimos habilitar estos dos centros especializados. ¿Cuál es la característica de los centros en estas enfermedades que son... que producen... que es una pandemia realmente? Es que tenemos un centro multidisciplinario. El centro de diabetes se dispone de un centro que está integrado por endocrinólogos, diabetólogos, nutricionistas, psicólogos, oftalmólogos, cirujano vascular, traumatólogos, que ofrecen un servicio integral al paciente, ofreciendo un tratamiento como un hospital día. Claro, porque no es solamente que el paciente se haga la cirugía, el paciente tiene que aprender a comer, a comer bien, a sacar los problemas mentales que tiene, por el cual está refugiándose en la comida, o por el cual no aprendió nunca a comer correctamente y ahí entran también los nutricionistas. Si uno no le cambia el chip, es difícil que con una cirugía esté todo correcto. ¿Cuál es la idea de CentroMED? La idea de CentroMED, de la clínica CentroMED, es ofrecer un servicio de excelencia médica. Para ofrecer un servicio de excelencia médica, nosotros debemos brindar un tratamiento holístico, teniendo en cuenta al paciente, a la persona, en todo su ser, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, endocrinológico, cardiológico, tratando al paciente como un sí. Entonces, de esa manera, uno va obteniendo mejores resultados. Entonces, desde CentroMED, lo que nosotros ofrecemos básicamente es estos centros que son especializados en eso. ¿Qué hace CentroMED? CentroMED no solamente realiza una tarea asistencial ofreciendo este servicio de excelencia, también ofrecemos cursos, solemos realizar cursos que son de nutrición, algunos simposios en lo que es diabetes, y también realizamos charlas educativas para la comunidad. Estas charlas son gratuitas. ¡Qué lindo! Tenemos un compromiso con la ciudadanía, con el país, de ofrecer, de educar al país. Dentro de lo que es, dentro de nuestros objetivos, tenemos como misión también brindar educación y promover las, realizar la promoción de la salud. Y estas charlas no solamente son para médicos, sino también para toda persona que quiera aprender a cuidarse, a comer bien, y cuidar a la familia también. Claro, nosotros realizamos, cuando hacemos cursos, que son, las charlas son gratuitas, que son para pacientes, y hay otros cursos que están, o charlas destinadas a profesionales. Entonces, vamos ofreciendo eso. Vamos variando eso. Y dentro de lo que es, hablando un poco de lo que es el centro de obesidad, cirugía bariátrica y metabólica, nosotros disponemos de un centro muy importante, donde tenemos este equipo de trabajo multidisciplinario, donde hacemos este abordaje integral de los pacientes, de lo que es la obesidad, la cirugía bariátrica. Recordarte brevemente, que la cirugía bariátrica, es el mejor tratamiento, para la obesidad, mórbida, y que produce un descenso permanente, a corto, mediano y largo plazo, de peso, claro. De peso, es impresionante como esas personas cambian, conozco mucha gente con cirugía bariátrica, y como bajan 20 kilos, quizás en un primer mes después de la cirugía. Claro, 20, 30, 40, 50, 70, 90 kilos, que tienen de descenso de peso, es más, los pacientes te hablan de que, estos pacientes vuelven a nacer, a partir del día de la cirugía. Totalmente, y se quitan a una persona de encima. Así mismo, y también, se quitan a veces más de 100 kilos. Claro, una persona vuelve a nacer, entonces vuelve a recuperar, lo que es su calidad de vida, vuelve a relacionarse con la gente. Pero me gusta que tienen un acompañamiento ustedes, no es solamente la cirugía. ¿Qué nos diferencia, Florencia? ¿Qué eso creo que nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia de que realizamos, dentro de este tratamiento, realizamos un acompañamiento de los pacientes. ¿Qué es como se debe hacer? Disponemos de grupos de apoyo, para las personas bariátricas. Para que no vuelvan a caer. Grupos de apoyo, reuniones de grupo de apoyo, donde tenemos una charla informativa, unas reuniones del equipo de apoyo, con el psicólogo, la nutricionista, el endocrinólogo, el cirujano bariátrico, donde estamos hablando, conversando, le seguimos a través de redes, le tenemos grupos de apoyo a través del WhatsApp, donde se van informando también. Tratamos de que estas personas se sientan contenidas, y tratamos de que no vayan olvidándose de tener esos hábitos saludables que deben tener. Entonces, eso es a lo que nos diferencia, ese seguimiento que tenemos hacia nuestros pacientes, esa excelencia médica con la cual vamos tratando, y tratamos de buscar una solución para cada paciente. Doctor, no sé si sabes, de porcentajes de números, ¿cuántas personas llegan a tu consultorio necesitando una cirugía bariátrica que vienen con problemas psicológicos, de refugiarse en la comida, y cuántos vienen con problemas endocrinólogos? Porque son dos cosas diferentes. Así mismo. La verdad que la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes siempre, nosotros abordamos todo el paciente en general. Entonces, muchísimas personas, ya sean obesas o no, tienen trastornos, algunos trastornos que pueden tener desde el punto de vista psicológico. Manejo de la ansiedad, muchas personas que comen porque están ansiosas, muchas personas que están nerviosas o tienen dificultades o que sé, van refugiando los alimentos. Entonces, lo que tratamos de hacer es tratar, brindarle primero, antes de hacer una cirugía u otro tipo de procedimiento, tratar de ambientarles y corregirles y llevarles a un estado donde ellos puedan ser conscientes de que la actitud, donde realizar el cambio de vida les va a llevar a un futuro mejor. Van a obtener mejores resultados después de la cirugía cuando se produce un cambio en los hábitos de vida y en los hábitos alimentarios. ¿Tú esperas antes de operarlos que hagan ese cambio? Claro, nosotros hacemos sí o sí en todos los pacientes, hacemos un tratamiento prequirúrgico y un postquirúrgico. Ningún paciente es sometido a una cirugía antes de realizarse el tratamiento psicológico, el abordaje nutricional, el abordaje endocrinológico. Todos los pacientes tienen primero ese tratamiento y después le llevamos a la cirugía y después tenemos el seguimiento posoperatorio nuevamente. Hay muchos pacientes realmente, volviendo a tu pregunta, tenemos muchos pacientes que nos consultan por varias causas, sobrepeso y no solamente sobre sobrepeso, la aparición de diabetes, problemas de la columna, problemas articulares que produce el sobrepeso. Claro, rodilla, también me imagino tobillos que dan resentidos con el sobrepeso. Personas que vienen por fertilidad, que el descenso de peso ayuda muchísimo a que la fertilidad de las personas, tanto hombres como mujeres. Entonces, brindamos todos ese acompañamiento y estos servicios realmente. El centro, entonces, tiene la misión de brindar servicios médicos de excelencia, poseer múltiples especialistas, disponemos también de un grupo de oncología que estamos también agrupando, conformando lo que posteriormente va a ser un hospital día también en lo que es oncología médica, ¿verdad? Con el equipo también que ayuda, que es la parte de lo que es mastología, lo que es psicología, que van ayudando también a conformar todas esas disciplinas. Es tener en CentroMED todos estos centros. Todo lo que necesitas. ¿Y qué es lo que nos diferencia también? Otra vez recalcando, otra vez es que somos un equipo multidisciplinario de personas que trabajamos en conjunto. Nos vamos comunicando a los pacientes cómo están, tratamos de hacer ese abordaje integral de los pacientes. ¿Algo más que nos quieras comentar, doctor? Sí, en CentroMED disponemos de varios planes, trabajamos con seguros médicos, tenemos planes promocionales para las personas que no disponen de seguros médicos. Claro, tenemos planes que son súper accesibles también, planes para análisis médicos, estudios médicos, consultas con especialistas, con superespecialistas y también realizamos lo que es medicina laboral. ¿Qué hablamos? Entonces realizamos chequeos médicos empresariales. Claro. Hacer un énfasis en eso. A todo el grupo. Claro, a grupos empresariales que necesiten eso. Hacemos no solamente eso, chequeos médicos, sino también brindamos asesoría a empresas para que tienen que ver lo que es nutrición, lo que es ambiente laboral saludable. Hacemos todo ese énfasis, esa asesoría a las empresas también para que haya una mejor calidad de vida para todos. Claro, si ellos tienen trabajadores con mejor calidad de vida, la producción es mayor. Así mismo, así mismo. Es muy importante, es algo que se estila a hacer en otros países, en el mundo, en el primer mundo, es algo que tienen las empresas, ojalá que hoy por hoy tengan todas las empresas aquí en el Paraguay y que ya sea un hábito. Sí, eso es lo importante. Entonces, dentro de toda esa gama de servicios, encontramos, queremos devolver, ofrecer servicios médicos con excelencia y con ese trato humanitario que merece el paciente y merece el entorno familiar. Eso ofrecemos en CentroMed, servicios médicos con excelencia. ¿Dónde puede la gente averiguar mucho más? Una página web, redes sociales, sobre todo también para las charlas que ustedes tienen. Claro, nos pueden averiguarlo, básicamente tenemos en el sitio web que se llama Clínica CentroMed, en las redes sociales figuramos como Clínica CentroMed, tanto en el Facebook como en el Instagram. Luego tenemos también nuestras otras redes que son cirugía bariátrica, cirugía bariátrica, doctor Adorno, que te habla tanto en el Facebook como en el Instagram, donde podemos encontrar y también en el Twitter, donde se van informando las charlas que son mensuales, que vamos realizando para toda la comunidad, para toda la ciudadanía. Así que es buenísimo para saber y para tener en cuenta no solamente para vos, sino también para la familia. Claro, así mismo. Te agradezco, doctor. Nuestros teléfonos son el no sé si que puedo brindar, que es el 021 58 35 15 y el 0984 888 120. Perfecto, y si no, las redes sociales ahí también están los números como para que chequen todo. Claro. Te agradezco, doctor, por todos los minutos que nos regalaste. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos contaste. Realmente muy interesante entender un poco más de estas problemáticas que se están llevando vidas. Sí, así mismo, que se van llevando vidas, disminuye la calidad de vida de las personas, acortamiento en la vida y es importante encontrar y ofrecer este servicio integral para la ciudadanía, para las personas. Totalmente. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos un pequeño corte y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!